La Gobernación del Cauca La Gobernación del Cauca Pero bueno, ahí estamos tratando de garantizar la transitabilidad, la comunicación entre las diferentes regiones y sobre todo en nuestra región rural que es donde tenemos todos nuestros productos agrícolas. Bueno, este tema de la maquinaria amarilla ha servido mucho en esta época de invierno porque ustedes utilizan esa maquinaria amarilla para liberar vías. Claro que sí. La adquisición de estos nuevos equipos y gracias a la iniciativa del señor Gobernador nos ha logrado incrementar la capacidad tanto en la atención de emergencias como en términos de mantenimiento periódico en un 300%, no solo en las vías departamentales sino también que hemos estado en vías municipales. Bueno, ¿qué se viene para estos 20 meses que quedan? Porque definitivamente el trabajo va a ser muy adorno. Bueno, seguimos trabajando en términos de construcción de pavimentos en nuestras vías departamentales, estamos haciendo placahuellas en vías municipales, también avanzamos en estudios y diseños, como sabemos pues los estudios y diseños nos trazan una ruta para la inversión social y venimos adelantando estudios y diseños en pavimentos en nuestras vías departamentales, en placahuellas en las vías municipales. Terminamos ya los 39 planes viales municipales, nos faltaban 6 y ya terminamos los últimos 6, nos faltan solo Costa Pacífica que lo estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Transporte que es una herramienta fundamental para la gestión, pero además también pues no solo en inversión en vías sino en escenarios deportivos, en infraestructura educativa, en construcción de puentes, entonces hacemos inversiones importantes en términos de vivienda y electrificación. Bueno, hay una muy buena noticia es que las licencias ambientales para la doble calzada ya es una realidad, la licitación ya también está con otra persona que ya no son los Solarte sino otra empresa diferente, eso quiere decir que ustedes también tienen que meterle la mano esta doble calzada que se avecina para Popayán y Santander. Bueno, la doble calzada es una vía de competencia nacional que llevamos muchos años a la espera de que se inicien obras y bueno, lo que hoy manifiesta el Gobierno Nacional es que ya se tienen las licencias ambientales y como tú ya lo dijiste, se están adelantando todos los trámites jurídicos para la sesión y poder dar cierre financiero e inicio a las obras de esta, creo que es la más importante obra que tiene el Departamento del Cauca, es nuestra columna vertebral a donde llegan todas nuestras vías departamentales y municipales.